Hay que decirle a los diputados que esa no es mi competencia. Eso ya se hizo, y hay que decirles, eso se hizo en el Congreso de la Unión. Ya se hizo un exhorto ahí en la Cámara Federal para que se le exhortara al Gobierno de la República. Entonces, el Gobierno del Estado me daría mucho gusto poder atender, pero nosotros no tenemos facultades para ello. Nosotros no decidimos dónde la evaluación, cuáles son los mecanismos de la evaluación. Ese es el Gobierno Federal. Y luego me hacen un exhorto a un mayor de decir que reinstalemos a los maestros. Le quiero decir que esos maestros, maestros y maestros que merecen todo mi aprecio y mi respeto, no tienen ninguna relación laboral con nosotros. Entonces, se tendría que modificar la ley del servicio profesional docente para hacer ello y darles claro que el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación es el encargado de las aplicaciones de las evaluaciones. Ustedes saben, yo respeto siempre a los diputados, al Congreso, al Tribunal, y siempre estoy atento de cualquier señalamiento, de cualquier exhorto y de cualquier recomendación. Con muchísimo gusto, todo lo que esté dentro de mis facultades lo voy a hacer. Vamos a apoyar y vamos a trabajar en equipo aquí con nuestros compañeros diputados para que gestionemos más y mejores cosas para el pueblo de Canteche. El Congreso debe de ser el debate de las ideas, el debate de las propuestas. Hay que tomar, como siempre les digo antes de las sesiones, una jarra de paciencia, la toma, escuchar a nuestros compañeros, trabajar juntos y el equipo. Y desde aquí a todos les reitero, me aprecio, mi cariño y me afecto.